Ja Chale, que peda como es la vida Órale, chales, chales Pinches jales, demente Tengo la pinche mente al diario Estoy bien pinche incuerdente Ya no se ni lo que estoy pensando Chale, chale Si lo pienso bien esta que si me vale Verga y me vale madres Soy el demente, lingo tengo de amadres Lindo soy, pero tengo musico maldito Tiro fuego caliente y delfino Ya saben que yo no vivo de mentiras En el barrio, de arriba abajo Bien, bien, bien chingón y bien loco Siempre buscando a diario el barrio El dinero no se barre En el, en el barrio como barro Los vatos me preguntan a cada rato Como lo estoy haciendo Yo los estoy jugando A diario en su juego Les digo lo mismo Vivo día a día solamente la verdad Quiero chales, ya estoy lleno de mentiras Tengo una sonrisa bien maldita El mundo me trata mal todo el día Soy solo un pinche vato Que les pego duro a cada rato Ya saben, hombronazos a lo seguro Todo el puto tiempo es copeteo para mi barrio Y a diario sigo firme Ya saben de la H Yo soy el más chingón Y de aquí he salido hoy Estoy moviendo Un chingo de lingo a lo maldito Soy bendito Y mal digno Con este pinche O psico chale He salido bien diablito Soy un vato re malvado Veinticuatro Siete mente Demente Frisada Congelado Me la paso desquiciado Toda la semana Neta No sé Ni lo que me pasa Yo solo sigo caminando De frente en mi camino Nadie me va a poder parar Nunca Mijo Mira Te voy a retumbar a cada rato Y si me caigo Me levanto Y me regreso más fuerte Les doy duro Ya saben que siempre Alto Me la paso en lo seguro Huelo enferrado A cualquier lado Los reviento Llego con mis bolsas de ocho Y Hago un chingo de feria Todo el tiempo Mi pinche mente Está perdida Soy un psiquiatra Loco Toda la pinche noche Y el día Irá inmensa Tengo todo el pinche día Acabo enemigos Bien facilito Con mi hocico Me valen madres Ya saben Cual sea el pinche pedo Ni la neta Que yo si me rifo El tiro Y eso es de a huevo Me atordo Lo zumba Lo culero Recio Necio Soy el diablo Más pinche seguro Y necio Que en la H Yo si represento A diario Enemigos Estoy reventando A cada rato Con mi fuego Y lero lero Que pedo Pendejos Que transaputitos Ya saben Todos son culeritos Su papá Ha llegado Tranquis Tranquis Mijos No se muevan Todos los castigo Listo Vivo Enfurecido En high point Yo si me la rifo A huevo Amanecido Todo el rato Cuido Mi bloque A mi nadie Me enfoca Yo los dejo Bien torcidos Les tiro Todo su pinche bloque De un rato Salgo fino Todo el tiempo Saben que yo Mi cuadra La cuido Chinguen A su madre Yo soy el diablo Y si estoy bien ido Sobres vergas Vas a la mierda ¿Qué? 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 Gracias.